Para mí, ¿eh? Para mí, ojo. Bueno, pero vamos a Palito. A Palito, porque Palito, sin querer, también suma confusión con claridad. Bienvenido, bienvenido, amor. Qué lindo. El más famoso de la familia Ortega Salazar dice que sí, que nunca los vio separados, que la ve re bien, que Matilda es preciosa. Después trata de recular un poco, pero ya metió la gamba, le dieron un Grammy, un reconocimiento, y Palito Ortega habla de todo. Merecidísimo. Merecidísimo, obviamente. La quiero, quiero tener ahí. Y desafío ya, porque ya lo hice por todos lados. La quiero Julieta Ortega acá. Ah, Julieta. Julieta Ortega, se lo digo ya, te lo dije por todos lados. Julieta, acá te quiero acá en el piso, en el programa. Se viene el 8, el 8 de marzo. Ya sería bueno que estuviera Julieta acá. Bueno, pero Palito también me gustaría, no solo para hablar de todo esto. Sí, obvio. Porque tipo que recuperó a Charlie, lo que hizo por Charlie, por un montón de gente, la verdad. Pero metió la pata. Metió la pata y habló en exclusiva para intrusos. Ahí Martincito le hizo decir de todo. Y habló sobre Luciana y Redelado. Mirá. Imagino que es muy especial esta noche los Latin Grammy aquí en Buenos Aires. Sí, es una convocatoria para toda la gente que estamos en el mundo de la música. Y yo estoy muy agradecido que la academia me haya reconocido con un Grammy a la trayectoria. No es fácil que te abran las puertas de otros países, ¿no? Es un trabajo que lleva años y que muchas veces uno pega en un país determinado con una canción, pasa la canción y pasa el artista. El tema es perdurar. Me dijo una vez el señor Luis Andrini, me dijo, mirá, ese pibe, a veces se tiene éxito hasta por casualidad. Pero nadie se mantiene en el éxito por casualidad. ¿Le puedo preguntar por algo familiar, palito? A ver. Luciana Salazar, vio que fue mamá, habló con ella, ¿cómo la ve? Está feliz. Estuvimos con ella, sí, vi a la bebé, divina, más linda no puede ser. Y está feliz, Luciana está muy feliz. Todos los que la queremos estamos contentos de verla tan feliz. Aparte que está en pareja nuevamente, eso es importante también, sobre todo para ella, para la bebé. Siempre, siempre estuvo en pareja. ¿Ah, nunca se peleó? No, 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 puede ser esas cosas, pero siempre estuvo bien, no, 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 no pasa nada. Ah, así que nunca hubo distanciamiento, como dijo. No, no, yo no sé, porque no estoy en ese tema, no puedo, no puedo entrar ahí a meterme en la vida privada, pero siempre la vi bien a Luciana, es una chica muy inteligente, chica feliz, está bien, y ahora más feliz que nunca. Con Martín mucho mejor. Por supuesto, con toda la familia. Está claro, siempre. Buenísima nota, nunca se peleó. Muy buena nota, todos coinciden en que nunca, salvo las peleas que se produjeron fueron por hechos muy puntuales, indudablemente, que era que ella quería que estuviera en Miami y nos tuvo, y eso la enojó. Pero después en el transcurrir del embarazo, vamos a tomarlo así, para simplificar todo, el transcurrir del embarazo estuvieron juntos. Pasaron las fiestas juntos con Palito, entonces Palito sabe todo, no te va a mentir. Vos también sabés qué estás haciendo aquí, vos estás haciendo boludo, vos también sabés. O sea, el blanqueo podría venir por un viaje. ¿A dónde? ¿Sabemos? ¿Una plaza? ¿Ya hay pasajes? Igual a la nena que la dejan un poco quieta, no la van subiendo, te dejan en 4 o 5 meses sin viaje. ¡Ay, mirá qué linda foto! La verdad, es mojo. ¿Ves que tampoco tiene mano?